No, es terrible. Hoy, hoy te van a dar taco. Esta 44 y esta bota es larga. ¿Cómo? Hoy te van a dar taco. Espero que tu palabra se cumpla a gran hermano en ciega realidad. Supongo que van a traer botas y te darán alguna, no sé. Más le vale, más le vale. Si no, ya tienen poco tiempo para salir a buscarme una en la calle. Puede dar, exactamente. Julio, ahí, corrié, ahí. Ese lado, Floric, ahí hay. Es más, pará. ¿Es más para ese lado? Ahí encontrás, ahí encontrás talle 44. Te compro a mis amiches. Sí, obvio. ¿Qué nos ponemos, chicas? ¿Qué nos ponemos, por Dios? No, 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 no. Esta noche vamos a estar toda la noche de botas. No sé, dijo eso. Joti, Joti, vende a preguntarle de botas. Eso dijo. El tema es que yo quiero correr. ¿Es el desfile? Sí, yo también. Me quiebro la palabra. No sé. ¿Y que hay fiestras de noche de botas? ¿Eh? ¿Hay desfile de botas? A mí sí. Bueno, ¿querés que le pregunte a mi hermano? ¿Se organizó todo? Sí, va a ser una más. ¿Couchéamos todo? Todo corriendo, estampándose. Un detalle no menor, pero... ¿Qué querés preguntar? Bueno, pero está bueno. Quiero preguntar qué podemos hacer con las botas. Por una cosa, nos bloqueamos con botas y qué hacemos, nada. ¿Cómo? No, nos ponemos las botas, nos bloqueamos, nos montamos. ¿Vos no sé que habla tanto? Acá para que ya no le andan. Lo quiero ver a manzana con las botas. ¿No las regalás? No, por eso, porque... ¿Eh? ¿Cómo? ¿No te vas a poner las botas? ¿Qué? 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 Yo quiero ver a manzana con botas. A vos bastantes te dan todo lo que pedís. ¿Querés tarima? ¿Querés que te dan tarima? ¿Querés que bailemos para vos? Escuchame, Manuel. No, no. ¿Sacáres? 30 vestuaritas los tenés. Callate. Tienes que ver. Quiero botas yo también. A nosotros no nos dan nada, boludo. ¿Qué no? Si les dan todas botas todos los fines de semana, pero a los viernes le dan botas. A mí no me dan ni botas. ¿A ustedes también? Sí, todos los fines le dan botas a ustedes. Quiero ver cómo se taco, ¿eh? No, a mí se viene. ¿Cómo que no? A ustedes cuando le dan outfit, le dan botas. No, bueno, no. Sí, boludo. A vos también le dan botas. La otra vez con las pescas. Y listo. Pero se las pescan y las devuelven. Sí. Y bueno, eso es darle. La otra vez fue la primera vez. A mí no. Andá conmigo a tu bota de ticas y te va a tocar todo lo que quieras. No. No te digo a vos, no te digo a vos. No, le digo a ella. No, me duele mucho la panza. Sí, me doy cuenta. ¿Qué pasa, boludo? Sí, sí, boludo. Te juro. ¿Te levantaste indispuesto o no te la agarres conmigo? Sí, me doy cuenta, pero... Pero se te nota que como... Si no, ni me masquillo, ni me una. Si me da una botas, me quedo en el cuarto ensalado. ¿Sí? No sabe dónde va a darles espectáculo. Quédate con este rebelde güey también. Y decíles que querés botas, Emma, vos también. ¿Qué? Que decíles que querés botas vos también. Ah, tiene que saber. A ver, Santi dijo botas para todos, para hombres y mujeres. ¿Dijo eso? Para todos. Botas para todos, dijo. Para todes. Listo. Bueno, yo quiero las botas para hombres. Bueno, y por eso digo, ¿por qué botas para todes? Todes, todes. Listo. Gracias, Virginia. Obvio. Muy bien. Yo quiero unas botas como las tuyas, pero en mi talle. Yo quiero unas botas como las tuyas, pero para mí. Yo quiero las de tacos altos. Ay. Sí, con un taco alto. Yo quiero unas botas altos. Bueno, sí quiero unas de tacos altos. Nico, quiero unas de tacos altos. Y ahí bailamos. Bu, ca, no, bu. Bu, ca, no. Quiero unas botas. Quiero usar botas y me dices los 90. Bu, ca, una bucanera. Y hacemos un clip. Sí. Un clip. Le van a dar chatitas, además. ¿Chatitas? Y nada con chatitas. No. No. La chatita de la abuela. Le van a dar esas chatitas y me van a dar una bucanera. Es que nunca en la vida. No, no, qué gracioso. Le pongo mis borcegos. No soy el hijo de puta. Te van a dar algo que no guste. No, mucho. Igual si no lo pones igual. Tres como mucho. Porque igual. Tres. Sí, no. Tres. 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 Y un saludo por la nueva Marta de Pilo que entró a la casa, loco. No, te van a dar. Gracias. Gracias, Elvib. No. Escuchame, boludo. ¿Dejiste de chupar el coso? No, te van a dar. Tampoco. Tampoco te van a dar. Tampoco. Tampoco. Tampoco, ni riega. Ah, cierto. Aprovecho el espacio publicitario para Mauro al 9.009. Ya nos cagó. Aprovecho el espacio publicitario. Bueno, dale. Valeo, Manuel al 9.009. Ah, no está. Emanuel al 9.009. Che, pero no te olvides de mí. Juliana al 9.009. Juliana al 9.009. Eh, Virginia al 9.009. Emanuel al 9.009. Flores. Perras. Iconi. Curiosas. Ticas. Elijan ustedes, mi amor. Te faltó, bro. Yo no, yo con el azahar vomito. Estoy óptima para fumar un buchito. ¿Y vos? No, tica. O sos tica. O sos tica. O sos manzana. No, 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 no. Entré. Quiero, y a una partita. ¿Por qué sé qué? No, 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 no. Se levantó indispuesto. Yo cuando pasan esas cosas me rompo el ojo. Ahora te ponés a llorar. Andalá. El aparición de 12. La puta que te parió. No, soy un mañador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pasaste. ¿Quién te parió? No, no, no. ¿Quién me parecía más grande? ¿Qué es lo que quería? El lipi. El lipi, papá. El lipi. Sí, sí. Yo le doy el 23. Yo le doy el 23. Andalá. La puta que te parió. Ahora, el hermano dice que nosotros somos mal hablados, ¿y con esas canciones cómo van a salir? ¿Quién dijo que era? Ahora somos una chica mala. No pediste un tema, boludo, ¿no te pusieron? No, pero ¿cómo nos hicimos? ¿Cómo era? Sí, a mí sí. No, pero pará. Pará, no sé. No, de bronca. A vos que toca a todo el mundo, yo no digo nada, que a veces a todo el mundo digo nada, vos trae la chota al aire, y no digo nada, y a mí no me puede tocar. Partusa. Vos trae la chota en Tanguita en la casa, vasca, no pensé. Partusa. Viene otra vez tocando Agustita. ¿Qué? Agustita. ¿Qué hace? Ema. No lo sé. ¿Nos besamos? No. ¿Y es que hago todo esto? Nos veamos y nos besemos. Y no hago todo este llanto por Nara. Ahora soy una chica mala. Esta es la escena original. Esta es la escena original. Sí. Me damos y nos besemos. Me damos y nos besemos. ¿Se me tiene un plequillo? ¿Se me tiene un plequillo? No responde. Mira, mira qué tonto ronca cuando se muerde el labio. Alta. No me importa. Creo que el azúcar les hizo mal. Una mordida. Una mordida de tú. Vamos a ver que Federico y Nicolás. Vengan acá. Bueno, voy a dormir Es mentira, vení, estamos jodiendo Entra en Mercado Pago, elegí la palabra, Emanuel, y mandá, mandá, mandá Gracias, gracias, abundancia para todos Todo lo que me das, le va a volver el triple ¡Oh, me cholean! ¡No me gustan, no me distan! Empre lo podemos ir a tomar todos Y empiezan, ¡abundancia, abundancia! No te lo puedo creer Google Electric Audio Sí boludo, va y dice, abundancia para toda gente Dice, ¡hijo de puta! No, 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 Dios, porque me ha ido, ostras ¿Me robó, me robó? ¿Qué?